El objetivo de esta reunión que se celebra cada año al comienzo de la campaña de verano es el diseño de actuaciones conjuntas para prevenir los incendios y luchar contra la actividad delictiva. En la reunión también participaron miembros de la Jefatura Territorial de Medio Ambiente, representantes de la subdelegación del Gobierno, la Fiscalía de Medio Ambiente y responsables de la Policía Autonómica y Nacional y la Guardia Civil. En el transcurso de la reunión se presentaron los distintos medios con los que se contará para luchar contra el fuego durante la presente campaña, que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre y la competencia que tendrá cada uno de ellos a través del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, Pladiga 2015. A nivel gallego el dispositivo estará compuesto por 5.767 personas del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, reforzado por personal del Ministerio, del Ejército y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta completar un operativo de más de 7.000 efectivos. En cuanto a medios materiales, se contará con 32 medios aéreos y 360 fotobombas. Se mantiene el nivel autonómico a 79 parroquias de alta actividad incendiaria, que se incorporaron ya el año pasado.